Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí estamos en Cleveland Paintball y vamos a darle a ustedes pues una vueltica como sea el lugar y bueno, de toda la información que tenemos que darles. Entonces ya estamos dentro del área del almacén o stock donde se guardan los... Aquí vamos a presentar entonces el arma como tal. Como pueden ver, es un rifle pequeño, de plástico. Esta zona, este lugar es donde usted va a... Como pueden ver, aquí están los paquetes, los packs con las bolas y usted va a echar una cantidad determinada llena. Entonces, primero, esta es la máquina de aire comprimido que se comenta aquí para llenar este implemento que es un simple tubo, que es una gásula como si fuera un de aire comprimido con una cierta presión determinada, hasta 3 atmósferas. Y entonces esto se retira, se le quita el seguro, queda listo para disparar. Ya está. Entonces imagínese tener una bolita y entonces como puede ver, ¿qué pasa? Que por eso vean la fuerza que tiene y entonces va con esa protección y eso lanza esas bolitas de pintura como está aplicando anteriormente. Las medidas de seguridad que se toma son estas. Se utiliza esto, el peto de seguridad. Puede ver, un peto para asegurarse. Una careta y si usted tiene otros medios de protección como codera, rodillera para evitar golpes. Porque la pintura, el impacto es muy fuerte para evitar los tipos de accidentes. Entonces este juego ya es básicamente los equipos de tres personas y este como puede ver, tiene un color diferente. Que este es para el referee. Sería como decir al referee de la competencia. Que él estaría dentro del campo haciendo advertencias para que cualquier jugador que esté cometiendo algún tipo de cosa mal hecha, o sea, algún tipo de violación de las normas del juego, que por ejemplo quitarse la careta, acercarse peligrosamente o hacer cosas indebidas dentro del juego, él le hace llamar de advertencia. Una vez, a la segunda vez, tiene todo el local, se debe hacer el derecho de decirle al jugador que no puede continuar jugando con él mismo. Es súper sencillo. Ese juego, lo que sí le digo, es que es un juego muy divertido. En otros países tiene otro nombre, ahora en estos momentos no lo recuerdo, pero es un juego súper divertido. Porque lo que hace es eso. Así es, mieta, así que si no tienes nada que hacer este fin de semana, puedes venir acá con tu familia, con tus amigos, a pasar un tiempo muy, muy chévere acá con Pinball.